Este domingo 30 de diciembre, circularon imágenes del expresidente Ernesto Cedillo en La Paz, se entiende, según información extraoficial, que se reunió en esta capital con familiares que tiene en la entidad y se cree que podría pasar aquí. El Año Nuevo, le Carlos Salinas come en el malecón de La Paz Este es al menos su segundo día de estancia, ya que el restaurante Tatanka Baja Fisan Stinghouse publicó en su cuenta de Facebook una imagen de la visita del expresidente a la hora de la comida. La Paz, entre las 10 mejores ciudades para vivir de México y es que La Paz como los cabos ha ganado popularidad entre empresarios, políticos y famosos, entre ellos el informático. Bill Gates o el mismo expresidente Carlos Salinas de Gortar y Cedillo Ponce de León fue presidente de México de 1994. Al 2000, ha sido parte del Consejo Ejecutivo de distintas empresas en EU, se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y es el único expresidente que ha renunciado a una parte de pensión vitalicia. El Año Nuevo, le Carlos Salinas de Gortar y Cedillo Ponce de la Universidad de Madrid.